Lo que sí tenemos que decir es que tenemos que respetar los procesos y para que eso se respete hay que poner personas capacitadas, profesionales, serias y que estén en el rubro por años. Mejor si están identificados con la casa, eso siempre va a ser mejor. Bueno, quien cumplió con todo ese perfil es a quien teníamos en casa. Este viernes, Manuel Barreto fue designado como nuevo director deportivo de Universitario de Deportes. Ante ello, el también exjugador Crema agradeció la oportunidad que le dan y prometió trabajar arduamente para lograr grandes cosas en el club. Y es una gran oportunidad para la U, evidentemente es una responsabilidad enorme porque sé, porque sé muy bien el impacto que tenemos en tantos millones de hinchas, que en tantos años, que esos 20 años y algunos peores de los últimos que venimos arrastrando han sido los que han sostenido el club. Entonces, esos hinchas se merecen un proyecto de este tipo. Y estar a cargo de la parte deportiva es una responsabilidad enorme, pero confío mucho en lo que sé y confío mucho también en los profesionales que tiene el club. Lo que sucede a veces es que hay un poco de desconocimiento de las funciones del director deportivo, que piensan que hace todo y resuelve todo. Yo he venido acá a la U a unir a que todas las áreas trabajen concatenadamente, que trabajen juntas en pos de un objetivo, que evidentemente es ganar el fin de semana, pero trazando un proyecto a corto que tenga objetivos claros en el corto, mediano y largo plazo. Ante la duda si esto debilita el fútbol de menores en universitario, creo que es absolutamente lo contrario. Esto lo fortalece. Lo fortalece porque hay una sola política. Ya no hay política de menores, ya no hay política de femenino, ya no hay política de reserva o política de fútbol profesional. Es solo una política deportiva que desarrollamos y unificamos en el club para cerciorarnos de tener éxito. Esa es la única manera de trabajar, con planificación, con análisis de rendimiento. Y me enorgullece verdaderamente estar a cargo de este rol y voy a seguir haciendo lo que mejor sea hacer, trabajar incansablemente en beneficio de la U para que vuelva a ser lo que es y lo que merece ser. Asumido, no he ido todavía a una práctica del fútbol profesional. Tú me preguntabas qué es lo que iba a hacer y ahora es empaparme perfectamente de todo lo que es el fútbol profesional. Por supuesto que los conozco a todos. Es cierto también lo que dice Jan. Conozco desde O'Neill, Dylan, Romero, de la Sub-10 hasta todos los profesionales. Conozco todos los jugadores de la U, pero una cosa es lo que se ve de afuera y otra cosa es estar día a día. Entonces quiero estar día a día, ser una persona que sepan todos que viene a sumar, que viene a dar más herramientas para poder después a los futbolistas exigirles como se tiene que exigir al jugador de la U, pero dando todas las herramientas para que puedan resolverse y después tomar decisiones luego de hacer las evaluaciones correspondientes. Sin apresuramientos, pero tampoco sabiendo los tiempos que corren.